¿Qué es la cirugía de emergencia? ¿Qué es la cirugía de emergencia? El cíngulo de San José, una eucaristía muy linda, una bendición especial. El sacerdote me impuso el cíngulo y yo dije, tiene que ser que Dios quiere algo para mí con esto. Pues como ya algunos saben, las condiciones para aportar el cíngulo de San José consiste en cada día meditar los siete gozos de San José o realizar siete glorias en honor a San José. Pero a mí todos los días se me olvidaba hacer eso. Y yo un día dije, no, esto no sirve para nada. Pero realmente era porque yo no estaba poniendo de mi parte y tampoco estaba creyendo la bendición que Dios quería regalarme a partir de eso. Así que un día me desperté, cuando me desperté, inmediatamente se me vino a la mente, los Gloria. Y yo dije, sí, ahorita los hago. Pero era una insistencia en el corazón porque yo sabía que si esperaba para después, no los iba a hacer y se me iban a olvidar. Entonces en ese instante me detuve, me puse el cíngulo, hice los siete glorias y seguí mi día normal. Llegué al oratorio a hacer mi oración de cada día. Estaba haciendo la lección divina, normal, hice toda la meditación y ya me quedé en el momento de contemplación. Estaba en silencio con mis ojos cerrados y tuve una imagen mental. Me vi a mí misma mirándome así, exactamente donde se me había roto el intestino. Y en ese instante escuché una voz muy particular. Era una voz de un hombre pero era muy rara, yo nunca había escuchado. Que me dijo, ¿quieres saber por qué se rompió? Y en ese momento yo caí en la cuenta que nunca le había preguntado al señor por qué se había roto el intestino. Le había preguntado el propósito, qué quería y había aprendido muchas cosas con ese acontecimiento pero nunca le dije el por qué. Y cuando yo dije, bueno, sí, ¿por qué? Vi que todo mi estómago se puso transparente y aquí había como una telaraña de entrañas. Unos pedacitos eran dorados y otros pedacitos eran de carne. Entonces, quitaban pedacitos de carne y ponían pedacitos de entrañas doradas. Cuando yo vi eso, la voz nuevamente dijo, cuando todas las entrañas estén doradas, haciendo referencia pues a las entrañas de Dios mismo que va forjando a partir de la gracia en nosotros en el camino de la vida espiritual. Cuando todas las entrañas estén doradas, ese día la misión estará terminada. En la imagen mental yo levanté mi cabeza y vi delante de mí a San José. Tenía su vacuno y tenía al niño cargado. Y él estaba con su mirada fija aquí, exactamente donde había sido la cirugía. Y comprendí que él era el custodio de toda la misión espiritual que Dios había querido permitir en mi vida a partir de este acontecimiento externo. Y que él siempre permanecía silencioso haciendo su trabajo. Y él miraba que exactamente se quitara el pedacito exacto que se tenía que quitar y se pusiera lo que se tenía que poner, ni más ni menos. Y entonces entendí que San José siempre está custodiando la obra de Dios en nosotros para que se realice exactamente como Dios la quiere. Gracias por ver el video.